¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Vivir sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Yo te aburro a ti eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime